8.48 de la mañana inicia la votación en la sección 3304 municipio de Río Blanco después de la tardanza en la que los representantes de casilla las personas encargadas de esta bueno pues evidencian la falta de capacitación por parte de estas personas llegaron con retrasos con una falta total de conocimiento para el corte de lo que son las boletas para votación lo que ha venido generando que a esta hora de la mañana un promedio de 70 personas se encuentren hacinadas sin respetar la sana distancia a pesar de que al interior bueno pues han implementado los protocolos de sanidad la gente se está quejando de esta situación es el reporte de esta mañana